Báilate, acércate un poquito sano Báilate, ritmo tesoro Báilate, bailate Regálame este hechizo de Ay, ay, ay Bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste a cantelero Ay, ay, ay Bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Ay, 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 ay Báilate, ritmo tesoro Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Báilate, ritmo tesoro